... Bueno, sí, en efectivo estamos realizando el cierre de las colonias de febrero y los chicos que hicieron colonia en enero también quisieron sumarse, así que están los dos grupos, hay aproximadamente 700 personas, van a pasar el día, ya acaba de terminar la clase de caminata y gimnasia, bueno, hoy no nos da el día para pileta, pero sí para baile y compartir con cartas y cuentos, a ver sketch, chicas que se anotaron para cantar tango, folclore, así que pinta una jornada divertida y como para despedirnos hasta el primer viernes, último viernes de marzo que nos juntamos de nuevo acá. Perfecto, vemos que están con muchas ganas de disfrutar, de divertirse, ya hay ánimo, digamos, de diversión en este lugar y por supuesto los adultos mayores saben disfrutar de estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, tras el encuentro que tenemos nos demuestran eso, el espíritu y las ganas de divertirse y compartir con sus pares. Bien, nos decía que el último viernes estarían iniciando las actividades del 2011. Sí, en realidad las actividades del consejo van a seguir tal cual, con caminata en los distintos barrios, estimulación de la memoria, todas las actividades que ya teníamos programadas, pero este año le hemos sumado que el último viernes de cada mes va a haber un encuentro de adultos mayores acá en el predio de la toma. ¿Acá numerosos como este? Esperemos que sí, o más. ¡No, no, 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 Gracias.